Se ve en el partido, relata en el Maradona, comenta Julián Monzón, comenta Julián Monzón, relata en el Maradona, esto es AMLICA, vamos a vivir por un aire de Monumental 97.1, Facundo Benelli que ya marca el comienzo del encuentro, arrancamos la tarde y fútbol de Liga Santa Pesina, viene dando la pelota de pelotas a largo que viene por el sector del medio de la cancha, donde la va a buscar enseguida nomás con la pelota para que la tenga y la admite por Jonathan Anongi, ahora la pelota le va cayendo para que la tenga el número 10, era el Tonchi Verón, la pelota le va quedando en el lateral, el lateral, pica la pelota, pasa por delante de nosotros, te vive esquivando la pelota, no lo busca el jugador en este caso, la pelota viene por la mitad de la cancha atacando a las flores, buscando nuevamente el pelotazo largo para que la busque en la compañía que iba, pero no llegaban, Jonathan Anongi pelea, le pica la pelota, entonces la rechaza Nieto, la pelota vuelve otra vez a hacer mediaciones de la defensa de las flores, otra vez la pelota que anda ahí, corriendo, va buscando, buscaba el jugador, la falta, la falta, y el tiro libre, la falta, suele Lorenzo Mena, llegó a destiempo el jugador de las flores, llegó a destiempo, es más, quedó golpeado ahí, tendido en el piso, le piden tarjeta, vamos a ver, Benelli mirando cómo está el jugador de juventud, se va incorporando, ahora se dirige al jugador de las flores, ¿el jugador de las flores le chupa iba al dos? Sí, sí señor, fue el autor de la falta, y no sé si Benelli le sacara tarjeta, por ahora, parece que no, parece que lo advierte nada más, Prepara la jugada, preparada, y al centro, ¡Gol! ¡Lorenzo Mena! ¡Gol! ¡Gol de juventud unida, Lorenzo Mena le pegó el pelotazo del arco, picó la pelota, se le metió a Chomorro sobre el primer palo, se le hizo imposible a la arquero naranja, y juventud unida, va desde agua helada en la tarde para la gente de las flores, pone el 1 a 0 para la visita, Lorenzo Mena, él recibió la falta, él le definió un tiro libre, fuerte, picó la pelota, se metió en lo alto del manotazo del arquero, que no llegó a Chomorro, 1 a 0, gana la visita, en la tarde de las flores. 9 minutos de juego y el primer remate neto al arco por parte de los dos equipos, y terminó en la conquista de la Juve, que está ganando el partido, que ahora va a intentar manejar los hilos, más allá de que estaba apalantado con orden defensivo, tratando de salir rápido de contra, me imagino que aún más ganando el partido, aprovechando los espacios que le puede llegar a ceder la flores, que debe ir con todo a buscar... Otra vez le va ganando García, García que la toca por el medio, viene, se va cayendo Núñez, se caía Núñez con la pelota, pero la aguanta y la tiene, pelea Núñez, pero el Tom Chiverón, que la se la apuntea, a Nogni que va, a Nogni que traba, a Nogni que mete frente a Paiba, va Nogni tocando la parada, mena, 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 va a salir Chamorro, Chamorro, va mena, 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 mela, le desqueda, le haga la pelota... ¡GORD! Gol de juventud, unida de Candietti, la lluvia, buena jugada en contragolpe, la pelota fue para Mena, que escapó, no pudo, Chamorro resistió al embate de Chamorro, la pelota le quedó larga, pero llegó igual sobre la línea para meterla por el medio, apareció el número 10, Nicolás Ortiz, el autor del gol, ahora, la lluvia, se pone 2 a 0, aquí en la Flores, se invirtieron los roles de la jugada de contragolpe que había desperdiciado Mena, esta vez Mena se escapó por izquierda, llevó la pelota ante la pasividad defensiva de la Flores, que se había adelantado y se olvidó retroceder, Chamorro salió a achicarlo, Mena definió la pelota, no ingresaba, pero estaba Ortiz para asegurarla, empujarla y poner este partido 2 a 0, 2 a 0, merecido la ventaja para Juventud. Se viene, se viene otra vez, la pelota al medio, va llegando, va llegando, va llegando, va llegando, gol, 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 Magenfix, ¡Nooo! Megrón que cruzó una pelota por el setor izquierdo apareció Lorenzo Mena, y Magenfix, entró solo, solito y solo para definir, no puede sacarle al jugador de las Flores, llegó el tercero para Juventud, ¿lo liquida en el primer tiempo o estoy apresurado? Me parece que están bastante apurados, Ariel. 3 a 0 sí es un resultado muy duro de remontar para las flores, pero sigue pecando las flores de no ser ordenado. Va desordenadamente en búsqueda de descontar y se desprotege atrás. Y esta desprotección en la defensa provoca que explote el contragolpe Juventud. De esa manera llegó dos veces a incrementar el marcador. Ahora Malle Fispo en el 3 a 0, con el cual se sella el primer tiempo. Está lesionado el número 3 en las flores. El número 3 en las flores, Jorge Quiroz, que perdió la pelota aquí en la mitad de la cancha, adujo una falta. Nuevamente buscando otra vez la pelota Clancy. Al final, Julián, ahí estuvimos averiguando qué le pasó. Un pinchazo sintió en el muslo derecho. Un micro de gato. Sí, esperemos que no sea mucho más que eso, nada más que lo tenga por lo menos una semana parado y ya se pueda recuperar. Tal vez sea una contractura muy fuerte, esperemos la evolución médica. Exactamente. Saliendo desde el fondo, otra vez Paiva, buscando nuevamente salir el equipo de las flores. A propósito, le pregunté por el hermano, se operó hace un mes de los ligamentos cruzados que se le han roto. Ajá, así que tiene para un tiempo bastante cruzado. Sí, y cinco meses mínimo de recuperación más, lo que tiene que ver después con la kinesiología y todo. Así que son siete, ocho meses más o menos. Estamos en marzo y capaz que para noviembre. Sí, para finales del torneo ya se está recuperando. Pero bueno, son esas cosas, esas lesiones que a uno no le gusta al futbolista porque lleva mucho tiempo, demanda mucho tiempo. Demanda casi un año. Fijate, estamos hablando de noviembre. El torneo de la B sí es largo, pero te saca prácticamente toda la temporada afuera. Ahora el estilo libre corresponde a Juventud. Está Dalguien y está Mena, va el Mena Lorenzo, levanta la pelota, jugada preparada, el cabezazo al medio. Gol, jugada preparada. Gol, centro, cabezazo, dos cabezazos en el área y adentro. Cuatro, cuatro, cuatro para Juventud. La Juve, la ventaja. Y el autor del gol ya le digo, porque llegó de sorpresa el cabezazo. La mandó a guardar y ahora sí, gana cuatro a cero la Juve. ¿El autor del gol? Más Schenfisch. Más Schenfisch otra vez. Menos mal que entró del banco, ya metió dos. Ya metió dos y de cabeza lo que habla de esta pobre actuación futbolística en cuanto a lo defensivo de las Flores. Te cabecea en el área el jugador más enano del partido. Y te gana el partido a los cuatro minutos del complemento cuatro a cero. Ahora sí, si quiere, puede decirlo. ¿Liquidado? Sí. Viene al centro otra vez, Chamorro, que sale. Está golpeado, está cacheteado el equipo de las Flores. O sea, los jugadores están acostumbrados a pegarle al alasado. Y por ahí no le gusta la otra porque no le encuentran la forma de pegar. Cuando se viene ahora sí a correr, a correr ahora. Se viene Ortiz, Ortiz que la pone por el medio. ¡Más Schenfisch! ¡Gol! Las dos figuras. ¡Gol! Las tres, porque me olvido del otro de Mena. ¡Gol! El quinto. El quinto en la tarde llegó Más Schenfisch. Más Schenfisch triplete. Para él, cinco para Juventud. ¡Nada para las Flores! Lo dijiste en castellano. Extranjerizado sería hack trick. Bueno, tres goles para un jugador que está sentado en el banco de suplentes y que ingresó sobre el final del primer tiempo, donde marcó el primero de sus tantos, en lugar del lesionado Anoni. Lo que quiso hacer Juventud el día de hoy es palantar un equipo para jugar rápido de contragolpe. Lo logró. Lo logró. Y esto de que los goles son amores, tampoco encontramos algún merecimiento de las Flores, salvo el cabezazo hace unos cinco minutos del número dos a la salida de un tiro de esquina. Fue la única llegada que tuvo las Flores en el segundo tiempo. La naranja mecánica quedó en el recuerdo. Hoy el equipo que está liquidando el partido es Juventud a los 20.